¡Continuamos la lucha de parejas! ¡A vos queridos retras! ¡Bienvenido sean todos los amantes de la lucha libre a su canal, Máscara Contra Cabellera! El día de hoy les hablaré de un luchador, considerado el rey de los rudos, él es René Guajardo. ¡Luchador! ¡Máscara Contra Cabellera! ¡Luchador! ¡Máscara Contra Cabellera! En los inolvidables torneos de los guantes de oro que se desarrollaban en la desaparecida Arena Monterrey. A los 16 años, Guajardo decide convertirse en luchador profesional, ingresando al gimnasio de lucha libre en Monterrey, Nuevo León, donde fue entrenado por Gerardo Rodríguez Pérez, Chema López y Rolando Vera. René debuta en 1954 en una lucha ante el Oso Negro. Con una gran persistencia, Guajardo trató de entrar a los circuitos de la capital, pero le fue complicado, y los duros golpes que le daban en ese momento al técnico lo hicieron pensar en cambiar de bando al rudo. Sin embargo, no lo hizo. Su arduo trabajo y determinación llamaron la atención de los reclutadores de la empresa mexicana de lucha libre, quienes le ofrecieron un contrato, debutando así para la empresa mexicana de lucha libre en la Arena Coliseo el 8 de octubre del mismo año. Su calidad empezaba a notarse, y se le designó como el mejor novato de 1955, año en que formó parte de la comitiva de figuras que inauguraron la Arena Coliseo el domingo 23 de octubre. Él participó en la segunda lucha de cartelera ante Bobby Rolando. Durante sus primeros tres años en la lucha libre, luchó como técnico, pero en 1957 vio al entonces Rudo Karloff Lagarde luchar en Monterrey, y comenzó a preguntarse si tendría más éxito como Rudo. René y Karloff acabarían siendo muy buenos amigos. Lagarde ya era estrella establecida en la lucha libre, y ostentaba el título nacional de peso welter. Lagarde creía que el joven luchador tenía mucho talento en bruto, por lo que le propuso que los dos formaran un equipo, oferta que Guajardo aceptó inmediatamente. Después de formar equipo con Lagarde, comenzó a luchar como un rudazo. Guajardo duró mucho tiempo siendo estelar, y sus habilidades técnicas combinadas con su estilo violento y energético, lo convirtieron en uno de los rudos más odiados en México. El 13 de octubre de 1960, Guajardo derrotaría a su mentor Rolando Vera, en un combate por el campeonato mundial de peso medio de la NWA. Durante los siguientes 13 años, Guajardo intercambiaría este título con Antonio Poza, Rayo de Jalisco, Aníbal, Jerry London y Ray Mendoza. Durante los años 60, Ray Mendoza, Lagarde y Guajardo formaron una alianza, tanto dentro como fuera del ring. En el ring competían uno al lado del otro, fuera de él eran los mejores negociadores, los cuales ejercieron mucha presión sobre la empresa mexicana de lucha libre. Y esta ayudó a mejorar las condiciones de otros luchadores que trabajaban para esta empresa. El equipo de Guajardo y Lagarde ahora era conocido como los rebeldes. Se convirtieron en campeones nacionales de parejas en 1962. Guajardo, Lagarde y Mendoza a menudo hacían equipo entre sí. Por lo que cuando Lagarde y Mendoza competían como equipo, Guajardo se alineaba con Rolando Vera y Benny Galán. El 22 de junio de 1967, Guajardo logró una de las mayores victorias de su carrera en la lucha libre. Al derrotar al Santo por el Campeonato Nacional Mexicano de Peso Medio. Título que el Santo mantuvo durante cuatro años. Guajardo lo ostentó, el título durante solo unos meses, hasta que lo perdió el 9 de marzo de 1968 ante Alberto Muñoz. El equipo de los rebeldes se dividió violentamente. Y en el año de 1968, comenzaron una rivalidad entre René Guajardo y Karlof Lagarde. La cual culminó en una lucha en la cual salió victorioso René Guajardo. Cuando se produjo la famosa división de la empresa mexicana de lucha libre en el año de 1974, Guajardo, Mendoza y Lagarde jugaron un papel fundamental en la recién formada UWA. El 26 de noviembre de 1975, Guajardo se convirtió en el primer campeón mundial de peso medio de la UWA al derrotar a Aníbal, esto en la Ciudad de México. Posteriormente, perdería el título para luego recuperarlo el 31 de octubre de 1976, ante Gran Jamada. Y finalmente, perderlo nuevamente el 2 de octubre de 1977, ante Aníbal. René Guajardo apareció enmascarado en dos películas filmadas en el año de 1964. Una se llamaba Los Endemoniados, en la que compartió créditos con Karlof Lagarde y los actores Jorge Rivero y Armando Silvestre. Y en La mano que aprieta, también con su amigo Karlof Lagarde, así como los actores Andrés Soler, Gina Román, Chucho Salinas, Claudio Bruk, entre otros. Guajardo llevaba el nombre de El Ángel Lagarde, el de Satán, ambos con capuchas. En sus últimas luchas se cambió al bando técnico, el bando que lo vio nacer. Era así como el rudo más emblemático migraba de bando, y ello también llegaría el último ciclo como luchador. Su sorpresivo debut como técnico fue el 31 de enero de 1982 en la Monumental Arena Monterrey, al lado de Ciclón Veloz y El Matemático, donde se enfrentaron a Jungla Negra, Bello Greco y Sergio el Hermoso. Su última aparición en el Rhin se registró el 13 de junio de 1982 en la Monumental Arena de Monterrey, al compartir con Fishman un duelo contra Perro Aguayo y Aníbal. Su adiós en los encordados fue discreto. Guajardo también comenzó a promocionar la División del Norte, que tenía sede en Monterrey y Nuevo León. Su compañía de promoción tuvo mucho éxito, ya que presentaba un estilo de lucha menos tradicional, que incluía muchas peleas en el ring y el uso de botellas y sillas, así como objetos ilegales, para darle vida a los combates. Durante su carrera, Guajardo ganó varios combates de apuestas contra luchadores famosos, como Halcón de Oro, Ray Mendoza, Black Shadow, Felipe Hamli, El Chino Chon, Yamamoto y Perro Aguayo. René Guajardo continuó trabajando como promotor de lucha libre hasta su muerte, el 11 de mayo de 1992, la cual fue a consecuencia de una complicación derivada al cáncer en el hígado. Sin más que agregar, los invito a que se suscriban, le den pulgar arriba y me envíen sus comentarios. Y me despido de ustedes con un ¡Hasta pronto!